¡Ese bote inflable me va a encantar! ¡En él me voy a columpiar! ¡Hijo, no! ¡Tienes que parar! ¡De ahí te tengo que bajar! ¡Ya nos tenemos que marchar! ¿Por qué no te puedes comportar? ¡La tormenta va a empezar! ¡Rápido, o nos vamos a ahogar! ¡Un punto alto debemos encontrar! ¡Esto me va a preocupar! ¡A gente en peligro voy a encontrar! ¡Por favor, nos tienes que ayudar! ¡Salvavidas les tengo que aventar! ¡Rápido, nos lo debemos colocar! ¡Listo, la escalera ya he bajado! ¡Ah, qué rayos ha pasado! ¡El camión se está moviendo! ¡Al techo de la casa estamos subiendo! ¡Vamos, hijo, te debes apurar! ¡No, la ola se lo va a llevar! ¡La corriente me está llevando y a la tienda estoy entrando! ¡El bote por fin podré usar! ¡A los demás voy a rescatar! ¡A toda velocidad voy a manejar! ¡Y al pobre gatito voy a salvar! ¡Este bote me está fascinando! ¡Y con mi familia estoy llegando! ¡Listo! ¡A todos he salvado! ¡Ahora la ballena me he montado! ¡Las manos me he lavado! ¡Y con mis amigos he regresado! ¿Y tu reloj dónde ha quedado? ¡Con el celular lo he rastreado! ¡A esta puerta nos va a llevar! ¡No! ¡Ahí no debes entrar! ¿Qué rayos está pasando? ¡Por un río de pelotas vamos rebotando! ¡En una celda hemos terminado! ¡Auch! ¡Ahora estoy enojado! ¡Vamos, tenemos que escapar! ¡El inodoro voy a quitar! ¡De nuevo nos estamos deslizando! ¿A dónde estamos llegando? ¡Miren! ¡Esa cosa nos puede ayudar! ¡A Orquito tendremos que aventar! ¡De nuevo me han aventado! ¡Pero la canasta no he alcanzado! ¡En el agua sucia voy a caer! ¡Con mis amigos tengo que volver! ¡Muchas pelotas estamos aventando! ¡Y el agua ahora está bajando! ¡Genial! ¡Tenemos que bajar! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡Ya sé! ¡Las pelotas nos van a ayudar! ¡Y con esa piedra lo vamos a lograr! ¡Un gran hoyo vamos a crear! ¡Y ahora por fin vamos a entrar! ¡Y tu reloj aquí va a estar! ¡Esta sandía tengo que cargar! ¡Ah! ¡Me voy a tropezar! ¡No sé qué rayos está pasando! ¡Ahora el suelo estoy alcanzando! ¡La sandía se fue rodando! ¡Y a los niños se está empujando! ¡Esto lo tengo que solucionar! ¡Genial! ¡Creo que lo voy a lograr! ¡Oh no! ¡Ahora qué ha pasado! ¡La máquina nos ha cambiado! ¡De nuevo tendré que intentar! ¡Con estos rayos voy a tratar! ¡Algo raro está sucediendo! ¡En gas nos estamos convirtiendo! ¡Los átomos vamos a compartir! ¡Veamos si esto va a servir! ¡El gas estoy aspirando! ¡Y a la máquina los estoy regresando! ¡Listo! ¡Ya voy a terminar! ¡Genial! ¡Esto va a funcionar! ¡Ahora el filtro voy a colocar y al zorro voy a aspirar! ¡A la máquina lo he regresado! ¡Genial! ¡Mi plan ha funcionado! ¡El profesor nos ha salvado! ¡Ya deja de escapar! ¡Pronto te voy a atrapar! ¿Cómo podré escapar? ¡Un disfraz tengo que encontrar! ¡Ahora ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Al fin ha huido! ¡Por favor, me tienes que ayudar! ¡A tu casa me debes dejar entrar! ¡Vete y deja de apestar! ¡A mi casa no vas a entrar! ¡Por favor, debes abrir! ¡La rata no me deja de perseguir! ¿Quién está tocando? ¿Por qué todo está apestando? ¡La pinza en la nariz me pondré! ¡Y a la casa al refri meteré! ¡Ahora muy bien lo voy a limpiar! ¡Pronto dejará de apestar! ¡Llegó la hora de enjabonar! ¡Como nuevo va a quedar! ¡La espuma vamos a quitar! ¡Y el refri ahora va a brillar! ¡Estar limpio me va a encantar! ¡Ahora una sorpresa te voy a dar! ¡Un pedazo de comida he agarrado! ¡Y ahora la he multiplicado! ¡Esto me va a maravillar! ¡Con un plato no puedes intentar! ¡Esto es espectacular! ¡Mucha fruta para almorzar! ¡Oficial, me debe ayudar! ¡Mi refrigerador tiene que recuperar! ¡El refrigerador has confundido! ¡Déjalo ahí, bandido! ¡El refrigerador debes soltar! ¡Y ahora te debes marchar! ¡Al fin eres libre! ¡Esto será muy divertido! ¡Estos tatuajes se ven muy lindos! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Entonces por qué deberíamos parar! ¡Esta tontería me tiene contento! ¡Pero qué están haciendo! ¡Ahora deben lavarse con jabón! ¡Quizá más tarde, pero ahora no! ¡Con que no quieren obedecer! ¡Fuera! ¡Y ya no pueden volver! ¡Creo que exageré esta vez! ¡Tengo que encontrar a mis bebés! ¡Este oscuro bosque puede intimidar! ¡Mejor busquemos dónde descansar! ¡Quizá dentro de este agujero! ¡Ah! ¡Es la casa de un carpintero! ¡León! ¡Escapemos! ¡El carpintero está muy molesto! ¡Finalmente los encontré! ¡Y tú! ¡Deja en paz a mis bebés! ¡Ya me está dando hambre! ¡Estas vallas rojas podrán saciarme! ¡Vaya que están deliciosas! ¡Oh no! ¡Eran todas venenosas! ¡Pero ya sé qué hacer! ¡Una valla azul curativa a comer! ¡Pancita se pudo calmar! ¡Ahora ya podemos caminar! ¡Caímos en un agujero! ¡Este ha sido un horrible paseo! ¡Yo los ayudaré a escapar! ¡Mamá león no lo va a dejar! ¡Nos salvamos! ¡Gracias señor árbol! ¡Oh mami! ¡Cuánto te extraño! ¡Mami me quiero quedar! ¡Estos tatuajes ahora voy a lavar! ¡Leoncito todo está bien! ¡Mami ahora tiene oro también! ¡Miren lo que les voy a dar! ¡Estas semillas hay que sembrar! ¡Mi semilla ya he sembrado! ¡Nosotros también lo hemos logrado! ¡Ahora las semillas hay que regar! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Una planta gigante está germinando! ¡Y un elevador está llegando! ¡Al elevador voy a entrar! ¡A dónde me va a llevar! ¡Ahora qué cuarto escogeré! ¡Al cuarto verde entraré! ¡Este cuarto me ha sorprendido! ¡Una linda corona he conseguido! ¡Ahora creo que voy a descansar! ¡Nosotros también vamos a bajar! ¡Al cuarto azul estoy entrando! ¡Este cuarto me está encantando! ¡Las cortinas estoy abriendo! ¡Pero ahora ya está anocheciendo! ¡La noche ya está llegando! ¡Y algo extraño está pasando! ¡Creo que estoy atrapado! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Esto es muy desafortunado! ¡Pero algo maravilloso ha pasado! ¡Nuestros poderes estamos usando! ¡Hay que seguir! ¡Está funcionando! ¡Al fin los he encontrado! ¡Y a la superficie hemos regresado! ¡Al mundo virtual he entrado! ¡Los troncos he recolectado! ¡Con mi hermana mamá va a llegar! ¡A tu hermana debes cuidar! ¡Hermano, te tienes que apurar! ¡Más leche me debes dar! ¡La botella voy a agarrar! ¡Y a mi hermana se la voy a dar! ¡Unos minutos han pasado! ¡Pero la botella ya me ha acabado! ¡Apenas empecé a jugar! ¡Más leche va a necesitar! ¡Para que mucha leche puedas tomar! ¡Y ya no me vayas a molestar! ¡Esto no lo puedo agarrar! ¡Demasiado pesado va a estar! ¡No me rendiré! ¡Me he esforzado! ¡Y la botella he levantado! ¡La leche ahora he tomado! ¡Esto me ha encantado! ¡Mi hermano pesa se está levantando! ¡Todos lo están mirando! ¡Las pesas voy a agarrar! ¡Fácilmente las voy a levantar! ¡Qué increíble lo que estoy viendo! ¡Esa bebé se está fortaleciendo! ¡Mi hermana las pesas ha levantado! ¡Pero yo he fracasado! ¡Si más fuerte quieres estar, con la botella debes practicar! ¡Rápido! ¡La botella debes agarrar! ¡Más leche quiero tomar! ¡Estos dulces podemos comprar! ¡No! ¡Se los voy a quitar! ¡Comida sana debemos almorzar! ¡Mis dulces no voy a soltar! ¡En mi sombrero los voy a ocultar! ¡Me está tratando de engañar! ¡A la salida ya casi ha llegado! ¡Un brócoli que ha pasado! ¡Una sandía! ¡Eso te va a encantar! ¡Ya me voy a marchar! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Esta gran sandía he escogido! ¡Ahora la vamos a vaciar! ¡Y de dulces la vamos a llenar! ¡Ya casi estamos acabando! ¡El plan está funcionando! ¡Ah! ¡Estoy muy cansado! ¡Esto está demasiado pesado! ¡La sandía estamos rodando! ¡Pero el piso estamos manchando! ¡En el dulce nos hemos pegado! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¿Y aquí qué está sucediendo? ¡Creo que ya estoy entendiendo! ¡Ahora no podemos escapar! ¡Tranquilos! ¡Los voy a ayudar! ¡La manguera voy a usar! ¡Y al café voy a llegar! ¡A la tienda vamos a llegar! ¡Muchas cosas vamos a comprar! ¡Por los pasillos vamos a caminar! ¡Todos se nos va a antojar! ¡La lista voy a checar! ¡Y el carrito voy a manejar! ¡Los juguetes quiero ver! ¡Todo el pasillo voy a recorrer! ¡Todos los juguetes quiero tomar! ¡Qué emoción! ¡Quiero jugar! ¡El pasillo de niños revisaré! ¡Ya quiero llegar! ¡Me apresuraré! ¡Este camino me va a encantar! ¡Quisiera poderlo manejar! ¡La lista ya voy a completar! ¡Ahora los sombreros voy a mirar! ¡Qué sombrero tan fabuloso! ¡Esto es realmente maravilloso! ¡Por la tienda voy pasando! ¡Y con mi mamá estoy chocando! ¡Al fin te he encontrado! ¡Y tu hermana dónde ha quedado! ¡Por los pasillos voy a caminar! ¡Pero a nadie voy a encontrar! ¡Liebre! ¡Me tienes que ayudar! ¡Con mi madre necesito regresar! ¡Por los cielos volarás! ¡Tal vez así la encontrarás! ¡Desde arriba todo voy a observar! ¡Pero en un estante me voy a atorar! ¡Babalí! ¿Me puedes ayudar? ¡A mi mamá debo encontrar! ¡Atención a los que están comprando! ¡Una niña su mamá está buscando! ¡Al fin te hemos encontrado! ¡Atención a los que están comprando! ¡Atención a los que están comprando! ¡Atención a los que están comprando!